Vamos a conversar con el concejal Jorge Ruh, en Puerto Gendar San Martín, en una nueva etapa de actividades 2024, Jorge. Sí, hola que tal, buenas tardes a todos los que están viendo. Sí, empezamos con una actividad prácticamente escolar, ya dentro de poco tiempo va para comenzar las clases. Y bueno, como lo hicimos el año pasado, que había campaña y que muchos decían que estábamos haciendo campaña, hoy, con el apoyo del Citrán Salud de la ciudad de San Lorenzo, volvimos con los electros escolares gratuitos y también estamos con el boleto educativo gratuito y la personalización de la tarjeta sube. Bien, otro apoyo de Edgardo Quiroga, ¿verdad? Sí, es bueno también el reconocimiento a Edgardo Quiroga, a la gente del Citrán, a los médicos, porque esto demuestra la continuidad que se tiene en política y que cuando se hacen las cosas para nuestros vecinos tienen esta impronta, ¿verdad? Mirá, tenemos más de 150 personas que ya están esperando para la parte del electrocardiograma, así que creo que va a ser como el año pasado. Sí, ve que hay una gira afuera también. Sí, tenemos gente afuera que están esperando, que están más en el fresco. No quiero dejar de agradecer a la gente de la parroquia, Nuestra Señora de Fátima, porque como muchos sabrán, lo tuvimos que suspender un día por mucho calor, otro día por lluvia. Hablamos con la gente de la parroquia y automáticamente para un hecho que es un servicio, porque prácticamente es un servicio a la comunidad, porque no tiene costo, porque le ponemos toda la mejor atención, nos brindaron este salón parroquial para hacerlo oportunidades. Jorge, es un enorme servicio, un gran aporte económico a la comunidad, porque no es que no tiene costo, lo que pasa es que lo está asumiendo el CITRAM y en buena parte con la ayuda del Frente Puertelso Humanista y Social, que es parte de... Exacto, eso también es importante decirlo. Una parte la absorbe el CITRAM con la parte médica y otro costo importante sale de los bolsillos de los compañeros del Frente Puertelso Humanista y Social, de quien les habla, porque eso también hace a que la gente pueda tener acceso a la educación, que es a lo que apuntamos nosotros siempre de este sector. Claro, un servicio a la comunidad es importante, porque no es que sea gratis, sino que lo está cubriendo el costo, una parte del CITRAM y otra parte del Frente Puertelso Humanista aquí. Y con la ayuda, aparte, veo que están trabajando ahí los militantes para ordenar a las personas, que estén bien atendidos mientras llegan y empiezan a trabajar. Exacto, sí, y aparte también, bueno, tenemos los chicos, el grupo de jóvenes, que va a estar todo con todo el tema de la tarjeta SUB, que ahora hay que personalizarla, con el tema del boleto educativo gratuito. No nos olvidemos que vienen tiempos muy difíciles con todo el tema del transporte público, y bueno, y esto también es una tensión importante, porque por ahí a veces es fácil, hay muchos que le hemos pasado al mismo y lo han podido hacer solos, pero hay otra gente mayor y otra gente que por ahí no lo puede hacer, y bueno, acá estamos para eso. Sí, aparte del problema de saturación y problemas de qué tipo de teléfono tenés, la memoria y la saturación, siempre hay algún problema técnico, y hace falta estar al servicio de las personas que lo necesiten. Bueno, nos mantenía al tanto, entonces, de lo que va pasando. Nos dejó al tanto de lo que va a ir pasando, le decimos que posiblemente la semana que viene, no lo tengo asegurado, pero porque quedaron mucha gente sin poder hacerse, y vamos a poner una nueva fecha, esto me lo van a confirmar la gente del CETAN Salud, ahora cuando venga, así que hay que miren las redes sociales, del Frente Partido Humanista y Social, del Fuerza Arrú, Concejal, ahí es donde vamos a estar informando si podemos hacer una nueva fecha la semana que viene. Bien, agradecerle a todos los vecinos que confían en este sector político, porque venir, tenernos paciencia, trabajar, porque hay muchos de los vecinos que también colaboraron para que la fila... Hay gente que vino a las 11 de la mañana, Gabriel. O sea, esto demuestra la necesidad también. Entonces nosotros queremos ser parte de que al vecino le llegue, se le haga un poquitito más fácil la vida, porque hoy hasta incluso los que tienen obra social no pueden conseguir un turno. La verdad es que cualquier ayuda hoy es muy bienvenida y agradecida, y realmente, como nunca, la solidaridad tiene que estar prioritaria y al servicio a las 24 horas. Bueno, ese es el lema que tenemos en la Frente Partido Humanista y Social de hace mucho tiempo. Bueno, agradecido a toda la comunidad y a disposición, ellos ya saben que en las redes sociales se pueden comunicar conmigo, nosotros les contestamos de forma inmediata, y siempre con una respuesta sincera que es lo que hay que lograr hoy en la política. Se puede, el Frente Partido Humanista y Social lo lleva adelante, no se puede, le decimos, mirá, no está a nuestro alcance, tenés que buscarlo por este lado o por este lado, pero creo que de eso se trata la política. Muchas gracias. No, gracias a vos. Conversábamos con el concejal Jorge Ruh, a mi lector de comenzar, este enorme servicio a la comunidad, que es hacer los electrocardiogramas que requieren los establecimientos educativos a todos los alumnos al comienzo de las clases. Es un servicio que es gratuito para los vecinos de Puerto General San Martín y el costo lo cubre y el servicio lo da, CIFRAM, Salud de San Lorenzo, por gentileza de Edgardo Quiroga, con la complementación del Frente Portenseo Humanista y Social y sus militantes aquí en Puerto General San Martín. Gracias por seguirnos. Gracias. 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 Gracias.